Durante el último capítulo de la Casa de los Famosos Colombia se vivieron muchas emociones, pues el jefe les dio libre al vertigo para escoger el equipo y no como se había venido haciendo semanas atrás en las que determinaban a los miembros. Por otra parte, se llevó a cabo la prueba de líder de la semana que recayó sobre la reina Isabela Santiago, quien en la gala central fue consultada por las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo sobre quién escogerían para participar en la habitación con ella. Esta dijo, la persona que voy a escoger es como en cuestión de conciliación y es Juanda. Mientras Juan David le cuestionaba a Cristina Hurtado y a Carla, ¿es obligatorio? Lo aprecio mucho, pero no me sentiría como la verdad. Ante esto, Cristina Hurtado y Carla Giraldo reiteraron que debían obedecer la orden del líder de la semana. Pese a que Isabela Santiago bromeó en cambiarlo, la decisión de escoger a Juan David Zapata sorprendió a todos, tiempo que desató celos y lágrimas de su pareja Sandra Muñoz, quien no disimuló cómo le afectó y que se extendió tras finalizada la gala central. Esta dijo, feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza. Esa es una bajeza, eso no lo hace una dama. Él no, él no me importa, es otra cosa, pero ella, como dama, tú me entiendes, es una bajeza, Marí. Entonces, eso no es de una dama, dijo Sandra Muñoz entre lágrimas. Por parte de Isabela Santiago le reiteró que es una oportunidad para que Juan David Zapata pueda demostrar que realmente puedo dormir con otra persona que no sea Sandra Muñoz. Él es un habitante de la casa y nosotros somos amigos y entre él y yo no pasa nada, es algo normal que cualquier persona pueda hacer, indicó Isabela. La noticia tampoco fue vista por los demás participantes, como el caso de la creadora de contenido Karen Sevillano, quien cuestionó el hecho de que creía que se trataba de una broma y en compañía de Anángel fustigaron la decisión. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Será que Isabela hizo muy mal en invitar a Juan David? Déjenmelo saber en los comentarios, por supuesto. La verdad es que si ella, Juan David ya la ha rechazado una vez, no entiendo por qué sigue insistiendo.